Los Star Boys Un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo soy solo un atardecer Que envuelto en tu cielo mi bien Se muere igual que el ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Los Star Boys En México para todo el mundo Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Que sueño poderte alcanzar Que sueño poderte alcanzar Es por ti, por lo que yo quiero vivir Que sueño poderte alcanzar Que sueño poderte alcanzar Gracias.